Hola, ¿cómo están mis amores? Pues espero que súper bien. Yo estoy súper contenta, feliz, agradecida con todo el apoyo que me han dado a través de las redes sociales y a través de Instagram, YouTube y Facebook, escribiéndome las buenas y gracias, de verdad que sí, estoy muy contenta. Bueno, pues aquí les traigo un tutorial donde vamos a trabajar con las personas que están discapacitadas, o sea, personas que no tienen dificultades en sus brazos, que tienen los brazos atrofiados y son de las que les gusta pasar el cepillo y que siguen trabajando aún siendo estilistas. Una recomendación que les voy a dar es la utilidad del glower y aquí les voy a enseñar cómo lo van a hacer. Como ustedes comprenderán, tengo muchas seguidoras y dentro de ellas hay también personas que están discapacitadas y que también les gusta trabajarse lo que son sus cabellos. Y también puede ser que es lo que saben y no tienen otro tipo de profesión en la cual puedan defenderse y adquirir más dinero. Entonces, una de sus dificultades es que tienen muchas veces que se le atrofia el brazo, quizá por la posición, por la forma en que trabajan. Entonces, vamos a trabajar este punto de vista. Ustedes saben que yo me caracterizo mucho por tener una buena calidad de blower, buen cepillo y aparte buena posición a la hora de ustedes pasar el blower. Voy a mostrar, es la posición en cómo nos colocamos frente al cliente y frente a ustedes mismas cuando estamos pasando blower. Una de estas formas es, por ejemplo, hay muchas que hacen esto pasando el blower. Supongamos, yo tengo el blower acá y tengo el cepillo. Lo que hacemos es hacer esto. Si ustedes se fijan, mi brazo está muy alto y eso me puede traer dificultad. Una de las cosas de las cuales yo siempre le enfoco a mis alumnas y les digo que deben de tomar en cuenta la posición en cómo se colocan y cómo van a pasar el blower. Normalmente, la mayoría de las que hacen blower, hacen esto y esto lo veo muy mal porque realmente te daña mucho los hombros y te dañan también esta parte de acá y acá. Ustedes deben de saber que a la hora de ustedes hacer un buen blower, deben de tener una buena posición y deben de trabajar prácticamente su espalda. Aquí estoy grabando sola, entonces se me hace un poquito difícil, pero quería traerles este video para que vieran cómo yo trabajo el blower y la posición que debo de utilizar a la hora de trabajar. Nunca trabajo sin esa posición, inclusive hablando con una persona, siempre hasta en eso la tomo en cuenta y trato de mantenerme en esa posición normalmente. Y es por ya, porque la tengo por costumbre. Pues aquí les traigo la forma en cómo debe de pararse correctamente a la hora de pasar un blower. Una de las formas que les voy a mostrar es la posición en cómo nos colocamos frente al cliente y frente a ustedes mismas cuando estamos pasando blower. Una de estas formas es, por ejemplo, hay muchas que hacen esto pasando el blower. Supongamos, yo tengo el blower acá y tengo el cepillo, lo que hacemos es hacer esto. Si ustedes se fijan, mi brazo está muy alto y eso me puede traer dificultad a la hora de pasar blower. Hacen esto también, ahí también tengo el brazo demasiado alto y eso lo que hace es que me maltrate aún más con el peso, porque recuérdense que aunque sea media litra que pesa un blower, es un peso que uno lo tiene frecuente. Entonces, eso está mal hecho. La forma correcta de ustedes pasar un blower correctamente es colocarse, déjenme ver si me pueden ver acá, vamos a ver. Yo voy a bajar un poquito la cámara para que puedan ver. Yo me coloco así, de esta manera, dejando caer el pie y me coloco como si estuviera descansando el brazo, como si estuviera descansando la cadera en un solo pie. Trabajo mucho eso con mis alumnos y ustedes saben que a mí me encanta corregirla. ¿Por qué? Porque no me gustaría que en el tiempo ustedes tengan la dificultad de que tienen problemas en la columna o que tienen problemas en sus hombros y en sus brazos. La segunda forma es, ¿cómo vamos a colocar las manos a la hora de pasarle el blower al cliente? Por ejemplo, yo coloco mis brazos acá y de ahí no me pasa el blower. Hago esto siempre. Esa es una de mis posiciones. Si voy a pasar hacia abajo, estiro el cabello y no paso de ahí. Miren la forma. E inclusive la forma de agarrar el blower, hay muchas que me hacen esto. Que me hacen esa forma. Y ustedes saben que si ustedes hacen esa forma, miren cómo ese hueso sale hacia afuera. Lo cual no debe de ser. La forma correcta de agarrar el blower es en esta forma, así, haciéndole un poquito de presión y esta parte acá. Miren, aquí el brazo queda totalmente recto, la mano queda totalmente recta, como pueden ver. Y estamos trabajando con este blower que es bastante liviano. En el otro video les había dicho lo bueno que es el blower, lo poco que pesa. Estoy súper contenta porque me ayuda a trabajar sumamente rápido. Y como les decía, este es el que estoy usando ahora mismo. Y me gusta y no lo quiero ni soltar porque ustedes saben que uno tiene que dejarlo descansar y utilizar otro para que el blower tenga mayor vida. O sea, tenga mayor tiempo de vida. Entonces, este blower, ustedes saben que aunque trabajemos con un blower, tenemos que tener dos blowers. Por el hecho de que debe de tener más tiempo de vida porque hay que dejarlo descansar. Tú trabaja con uno, uno o dos clientes, trabaja dos clientes más con el otro blower. Y así te dura más el blower y tiene mejor tiempo de vida. Entonces, seguimos con la posición. Dije anteriormente que había muchas que hacían así y agarraban el blower así. Esta posición no es correcta. ¿Por qué le digo que no es correcta? Si ustedes se fijan, cuando damos calor, el blower calienta esta parte de acá y daña los tendones. Esta posición daña mucho. Daña la forma en que tú agarras el blower. Por eso tienen este mango, los blower, que inclusive están lejos de lo que es el calor. Si ustedes se fijan, nosotros sufrimos más es con el acá, en la mano, cuando trabajamos las manos con el blower. ¿Qué pasa? Que cuando tú trabajas un blower con esta forma, así, estás agarrando la parte térmica de adentro del blower. Aunque no caliente, pero le estás agarrando. Entonces, esa parte de ahí te da el calor acá y te da el calor acá. ¿Tú entiendes? Ustedes hacen esto. O hacen esto, tú sabes. Levantan los brazos. O sea, hay muchas posiciones. Créanme que en mi trayectoria, dando clases, yo me río porque realmente he visto que agarran mal el blower. Lo agarran mal y eso está mal. No, no está bien. Vamos a hacerlo correctamente. Entonces, yo estoy aquí para enseñarle, para hacerle ver que realmente se debe de agarrar correctamente el blower. Debemos de cuidarnos porque si nosotras no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Entonces, una forma de cuidarnos es esta. Agarran bien su posición. Agarran esto. Van a pasar el blower. Estiran. Y siempre acá. Siempre acá. Siempre. Van a pasar el blower por debajo. Estiran hacia arriba. Miren, así, hacia arriba. No me cambien de posición. No hay necesidad ni de doblarse, ni de curviarse. Hay muchas que hacen esto. Hay muchas que... Que se matican la lengua. Yo me río porque son muchas cosas realmente. Son muchas cosas que hacen, que no deben de hacer. Entonces, con el blower, señores, con el blower, debemos de manejarlo mejor. Debemos tener mejor posición a la hora de agarrar un blower. Profesionalmente, lo hacemos acá y con las manos acá. Hay muchas que hacen esto. Esto cansa. A mí me cansa. En lo personal se hacen esto porque estamos trabajando con mucho acá. Pero si hacemos esto, trabajamos con esto acá. Hacemos esto, pero no tanto. Y trabajamos con esta parte mayormente. Hacemos esto. Yo trabajo así. Para mí es la mejor posición. No me ha traído dificultad. Tengo ya 20 años trabajando en el área de la peluquería. Y no tengo todavía absolutamente nada. Dolor de espalda por la posición de estar tanto tiempo parada. Porque ustedes saben que yo duré hasta 7 u 8 horas parada. Pero es normal porque ese es mi trabajo. Entonces, les quería decir eso. Que deben de mejorar la posición. Déjame ver cómo puedo grabarle. Que ustedes puedan ver la forma en que yo me paro. Déjenme ver. A ver si ustedes me pueden ver. Va a ser un poquito lejos, pero... Déjame ver. Creo que ahí. Ay, Dios mío. Acá. Hacen como en forma de cruzada. Y dejan descansar el cuerpo. Dejan descansar el cuerpo. Lo descansan. Déjame ver. Creo que ahí me pueden ver. Ok. Dejan descansar el cuerpo. Descansan a un lado y cambian y descansan el otro. Esa es la forma correcta de ustedes pasar el blower. Esto nos va a facilitar a mejorar la posición. A mejorar la espalda. Y no nos va a cansar. Y por ende, un buen blower que no pese. Que sea largo. Que ustedes no se sientan con dificultad a la hora de ustedes pasar un buen blower. Y como les dije, estoy trabajando ahora mismo con la gama Piu. Que son italianos. Es un blower sumamente caliente. Es un blower que te ayuda, te facilita lo que es tu trabajo. Y tiene 2.400 W. No he visto otro blower así. No, realmente no lo he visto. Déjame hacerle una anécdota. Que, bueno, le estaba hablando con una de las colegas que tenía. Que me escribieron por Instagram. Y le estaba haciendo la anécdota precisamente de que yo soy viuda. Y ya yo tengo ya 15 años siendo viuda. Entonces le decía a ella, mira, tenía mucho tiempo buscando un blower. Porque mi pareja, con la que yo estaba casada, que murió. Me trajo un blower de España. Ese blower de España, él lo trajo. Eran azules esos blower. Eran 2.40. Digo yo, bueno, yo no tengo forma. Bueno, vamos a ponerle, cuando eso, le pusimos el conector, pusimos los alambres y todo eso. Y cuando él me trajo los dos blower, yo feliz, mi amor, con mi blower. Déjenme decirles, señores, que yo soy ambidiestra. ¿Qué pasa? Yo soy izquierda. Yo trabajo con la derecha, si ustedes ven. Pero yo desarrollé ser ambidiestra. ¿Por qué? Porque yo decía, yo tengo que trabajar con las dos manos. Esto me permitió, perdón, ustedes saben que yo estoy en un área que suena mucho los motores. Esto me permitió poder trabajar con las dos manos. A las personas, por ejemplo, que tienen discapacidad en una mano, pueden ir aprendiendo poco a poco con la otra. Por ejemplo, yo soy izquierda, pero trabajo con la derecha, pero la persona que es derecha puede trabajar con la izquierda de igual manera. Se le va a hacer un poquito difícil, pero no imposible. Jamás. Siempre hay que ser perseverante en lo que uno quiere y, como siempre digo, la práctica hace al maestro. A la medida que ustedes van pasando blower, vamos pasándolo igual manera. Miren, yo les enseño mucho a mis alumnas, por ejemplo, a estirar, por ejemplo, el mismo gancho, como yo agarro, como estiro y como vamos bajando. Todo es cuestión de práctica. Miren, inclusive a mí se me hace un poquito difícil porque yo soy izquierda. Y como ustedes comprenderán, si me pongo y hago la práctica, también lo puedo hacer. O sea, el hecho de que un brazo te dé dificultad o los tengas atrofiado, tú puedes trabajar con el otro, haciéndolo poco a poco, haciendo la práctica. Porque la práctica hace al maestro. Nosotros no sabíamos escribir. Nuestros padres fueron los que nos enseñaron cómo escribir y cuál mano se utilizaba. Cuando una persona es ambidiestra, utiliza las dos manos, yo utilizo las dos manos. Entonces, eso me lo creé yo. Yo me lo creé. Porque mi mamá me puso a escribir con la derecha y yo escribo yo con las dos manos. Pero fui yo la que me puse eso y dije, no, yo tengo que aprender. Y lo hice y escribo con las dos manos, efectivamente. O sea, que si yo pude escribir, ustedes también pueden pasar blower con la mano izquierda. Las que son derecha y las que son izquierda, pasar la mano con la mano derecha si tienen el brazo con dificultad. Eso es una de las formas por las cuales yo siempre digo y le digo, practiquen, háganme esto siempre, miren esto. Esto ayuda, ustedes no saben un montón. Porque esto hace que la mano, al igual que yo soy de izquierda y derecha, que la mano tenga la facilidad de que se vaya acostumbrando, vaya teniendo el manejo. Ustedes van haciendo eso el día entero, van a sentir un poquito de cansancio porque no están acostumbradas. Pero es normal, mis amores, es normal que sientan eso. Así que vamos a trabajar, vamos a usar la otra mano. Porque uno no sabe, uno no sabe. Yo estoy aquí, pero yo no sé si se me, ni lo quiera Dios, se me dañe la mano o se me dañe cualquier mano. Y ya yo tengo con que trabajar con cualquiera de las dos. Así que vamos a ponernos, vamos a trabajarlo, vamos a hacer prácticas. Vamos a trabajar con ello. Ustedes saben, mis amores, gracias. Y aquí les dejo el video. Que tienen el brazo atrofiado. Recuerden que un ejemplo, una forma de utilizar este blower, o si lo pueden encontrar en otra parte también, por igual, lo pueden llamar a través de Instagram, lo pueden conseguir. Las personas que tienen dificultades, por ejemplo, que tienen el brazo atrofiado, pero que sí todavía les gusta pasar blower, la forma correcta es no levantar el brazo, no hacerle el ejercicio, porque si le hacen ese ejercicio, van a atrofiar mucho más el brazo. Y si es acá, bueno, hay que ver dónde tenga la lección, si es acá o acá. Acá es más difícil, porque acá el peso te puede maltratar mucho, pero cuando ya tenemos el brazo completo, un ejemplo que sea acá, es más difícil, es más fácil de trabajar. Por ejemplo, pasan el blower, pasan el blower y lo mantienen acá, pasan, o sea, suben, trabajan esta parte sin subir esta área, sin subir, tratan de peinar hacia arriba, y luego ya para finalizar, para secar el blower, si lo secan directo, lo secan hacia arriba, y ya para finalizar, hacen esto, hacia abajo. Trabajamos esta parte, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo, si la lección es acá. Pero si es acá, es más difícil, porque recuerden que uno hace esto, o hace esto. Yo lo que hago es, para no leccionarme, siempre trato de mantener el blower haciendo este movimiento, sin hacer este movimiento, porque en este movimiento es rotativo, y me es mucho más difícil, me puedo atrofiar más rápido, si hago esto todo el tiempo, porque se va a desgastar. Entonces lo que hago es esto, voy trabajando esta parte, y vamos manejando mucho mejor, y no trabajo la parte que me trabaja acá. Trato de mantener el blower siempre, en esta posición, como ustedes pueden ver, y no me maltrata la mano. Entonces, como les seguías diciendo, ya ustedes saben, pueden seguirme por Instagram de Eunice Rayita Salón, pueden seguirme ahí, darle me gusta, compartir. Ustedes saben que sigo, vivo subiendo tutoriales, vivo subiendo fotos, las cosas, cosas nuevas, y a veces que no las subo a YouTube, porque muchas veces se me olvida, o trabajo con la plataforma de YouTube, o Instagram, y así sucesivamente. Así que pueden seguirme ahí, y en Facebook, Eunice Gómez, pueden seguirme también. Muchísimas gracias, mis amores, quería traerles este pequeño tutorial, para que esas personas que tienen dificultades de posición, de forma, de cómo trabajan, recuerden siempre que la espalda debe de estar recta, deben de siempre tener un blower bueno, un cepillo bueno, que puedan trabajar con facilidad, y que puedan trabajar con calidad, y dar un buen servicio. Muchísimas gracias, las amo, las adoro, gracias por el apoyo que me dan, por estar ahí siempre, mis amores. Muchísimas gracias, sin ustedes yo no estaría aquí. Muchísimas gracias, un beso, las quiero, bye, bye.